les presento la mejora que le hice al tester modificado por desuso es decir el tester ya no servía pues ya estaba dando problemas pero lo es reutilizado a ustedes ya han visto por ahí cómo ha ido el proceso de esto y yo les quiero presentar el nuevo el nuevo funcionamiento o la nueva forma de poder este utilizarlo aquí con este interruptor que en el vídeo anterior les mencionaba que todavía no estaba disponible o ya tiene internamente el pequeño inversor de foco de led y pues ya vamos a poder comprobar voltaje de todo tipo de led sin importar que estos sean individuales o regletas voy a encender este interruptor veamos una vez que lo iniciamos ahí nos indica 163 voltios tenemos las puntas de salida y como podemos ver aunque cortocircuitemos las puntas no hay ningún problema veamos no hace ningún tipo de chispa ni nada por el estilo veamos y la ventaja que tenemos es que aquí podemos ver en el display los voltajes desde 0 voltios hasta 160 voltios y eso considerando que no da más por verdad si la tarjeta nos entregara más voltaje pudiéramos comprobar mucho más pero bien por aquí tengo unos led estos son del televisor y aquí podemos ver con cuánto voltaje podemos iniciar lo que sería el brillo de estos ledes vamos a comprobar por aquí veamos esto solo funcionan dos hay uno que no está bueno veamos pero ahí nos indica que está consumiendo 5.4 voltios en dos ledes ok veamos ahora sí una vez que lo hemos comprobado también podemos comprobarlo de manera individual vamos a invertir aquí las puntas de prueba veamos aquí está solo un led funcionando me indica que está consumiendo 4.4 voltios ok ahí pueden ver va a poner activa fijo 2.5 nos indica ya está teniendo ahí bien posicionada las puntas también podemos comprobar que led de los focos así como estos veamos este está sin ningún led dañado todos están en buenas condiciones veamos ahí se puede ver también podemos comprobar que lo voy a comprobar en este momento desde su conector principal estos tienen positivo y negativo hay que saber conectar y veamos ahí están funcionando todos y me indica el display del de este que tenemos 43.9 voltios que están consumiendo veamos ahí se puede ver por aquí tengo otro led de otro foco y también lo vamos a comprobar ahí le había puesto yo unos cablecitos porque había hecho otro tipo de pruebas con él pero veamos ahí pueden ver que está brillando voy a tratar de levantarlo un poco veamos este dice que nos consume 46.1 voltios ok ahí se puede ver también vamos a comprobar si podemos probar los leds de colores individuales denme un segundo vamos a probar este azul recordemos que estos leds consumen muy baja corriente y pues con un probador que no sea el adecuado estos se queman instantáneamente hasta hacen unas chispos ahí y pues ya dejan de funcionar así que veamos si es posible comprobarlo veamos aquí tenemos invertidas las puntas por eso no nos mide vamos a comprobarlo de modo correcto a ver si enciende y como pueden ver ahí está funcionando el leds sin ningún problema y dice que trabaja con 2.6 voltios veamos puede estar ahí el tiempo que sea necesario no se va a quemar incluso podemos dejar que el voltaje se estabilice veamos lo volvemos a comprobar lo volvemos a comprobar y el leds enciende sin ningún problema ok muy bien este es de color azul lo vamos a poner aquí vamos a probar uno de color amarillo uno de color verde y un rojito porque estos son los colores que tengo ahorita pero es más que es suficiente porque recordemos que algunos leds trabajan con menos voltaje que otros y aquí pues vamos a ver si es posible probarlo verdad veamos aquí tenemos el amarillo encendido veamos ahí está vamos a comprobar ahora el rojo veamos ahí está encendido el leds color rojo este consume menos voltaje veamos 1.8 voltios con 2 voltios se puede hacer brillar el led rojo veamos claro está no todos los modelos de led rojo son iguales algunos pueden trabajar con más voltaje pero la diferencia es de un mínimo así que veamos este verde este verde trabaja con 2.4 veamos el azul nos recuerda en cuanto voltaje andaba 2.6 veamos 2.6 el azul muy bien pues como ya lo vieron es posible comprobar leds individuales y también es posible comprobar los leds en regleta veamos y el brillo pues se ve súper bien o sea no hay como para decir puede ser que esté malo o que alguno no brille aquí se puede ver este perfectamente este le puse los cablecitos y pues veo que me está sirviendo para que ustedes lo ven verlo ahí de mejor manera veamos ahí está y la ventaja del probador como les decía que podemos tener lectura hasta de 600 voltios de continuo y es perdón este creo que soportaba mil voltios de continuo y como 600 de alterna por ahí más o menos voy a buscar los datos del modelo de este tester y se los voy a escribir aquí para que veamos cuánto es que soporta también por ahí le puse las indicaciones para cada botón veamos voy a apagar lo que sería la salida led una vez que eliminamos pues la salida led las puntas quedan libres de ningún contacto de voltaje ni positivo ni positivo ni negativo ya que internamente le he conectado dos relevadores los dos relevadores uno para cada salida uno para el negativo y el otro para el positivo es decir que cuando se apaga aquí el interruptor los elevadores los elevadores se activan las dos salidas y las puntas quedan conectados solo al tester para que no vaya a haber una fuga de voltaje aquí nos vaya a dar un toque eléctrico ok ya que ese voltaje con la que probamos los leds así sea baja corriente pero si uno toca las puntas de prueba se siente allí el hormigueo del alto voltaje ok también pues ya le pusimos ahí el indicador para lo que sería comprobar los diodos veamos cuando estamos comprobando diodos se nos enciende este led azul ok y el interruptor de color verde está encendido cuando lo apagamos podemos comprobar amperaje cuando lo apagamos podemos comprobar amperaje tanto en continua como en alterna veamos aquí está en alterna y aquí está en continua ok apagamos el interruptor y podemos poner las funciones de del tester veamos aquí según vayamos presionando el botón de las funciones ahí van apareciendo arriba las diferentes pruebas veamos ahí creo que es resistencia continuidad era aquí es diodo por aquí creo que es diodo por aquí creo que son no logro ver el número nf como veamos la letrita que sale arriba es bien pequeñita son capacitores nanofaradios podemos también comprobar ahí las resistencias veamos veo que tiene la m y el símbolo de ohmio veamos y así pues también en la etapa de de voltaje voy a apagar este interruptor en la etapa de voltaje podemos comprobar el voltaje tanto continuo como alterno pero veamos aquí creo que está en continuo veamos aquí está en continuo de c y si presionamos el pulsador de función ahí tenemos a c alterna ok así que yo creo que hasta ahí va llegando pues el punto de lo que sería la batería y pues las pruebas más que todo de este tester ya para una nueva función que haya pues le voy a hacer ahí saber ya que en este momento pues no tenemos algo más pensado ponerle lo único que le haría falta sería una fuente la cual pues va a poder este entregar un voltaje variable pero sí con corriente para poder hacer algunas pruebas sería lo único que le haría falta pero ya modificaciones pues ajenas por el momento creo que no eso era todo lo que les había yo mencionado al principio que inicié con este proyecto de todo lo que iba a hacer con este tester y pues en alguna forma ahí pueden ver que ya está casi terminado así que no olviden dejar un buen like suscríbanse y nos vemos en el próximo video y